Aquí va a mandar Otegi, que es el que manda en todo Bildu Batasuna. Y aquí estamos nosotros para estar frente a ellos y para decirles que por encima de nosotros no van a pasar. No consiguieron pasar y que aquí hay un dique de contención frente a Bildu Batasuna y el conjunto del nacionalismo. Y mirad, nosotros no queremos que la gente nos vote para luego ponernos en una fila a ver si el Partido Socialista, sapiada de nosotros, nos perdona y nos deja pactar con ellos. Que no, que nosotros somos la alternativa, que venimos a ganar, que no venimos a pedirle perdón a nadie. Porque esta comunidad, esta ciudad se merece otra oportunidad. Y no estar pendientes a ver si al Partido Socialista un día se le ocurre pensar que Bildu Batasuna son lo que son. Nosotros queremos ganarles, les vamos a ganar. Porque nosotros creemos en Pamplona, creemos en Navarra y creemos en España. Y por eso estamos en un partido que defiende a los intereses de todos. Con la alegría que transmitís día a día, con el trabajo que estáis haciendo todos, con ese programa fantástico de más de 200 medidas, con el apoyo de tantos pamploneses y tantas pamplonesas, nosotros vamos a dar la campanada. Vamos a demostrar que tenemos ganas, ilusión, que estamos preparados y que nosotros defenderemos siempre a Pamplona como la capital del viejo reino, a Navarra como comunidad política diferenciada dentro de la unidad de España y al conjunto de España. ¡Gracias!